saludo saludo mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos los tiempos mi gente han cambiado bastante estuve viendo una entrevista en al ofoque radio show sobre el uber y el taxista que pasa eso es un desastre allí en punta cana entre los uber y los taxis pasa lo siguiente las personas que están hospedadas en los hoteles llaman le escribe a un uber a fulano búscame aquí para tú conseguir un taxi tiene que ir a recepción buscar el número hacer un sinnúmero de cosas entonces como ustedes saben los tiempos están modernos la gente viene pide su uber llega le cobra menos dinero que el taxi que se encuentra por ahí y por eso se ha armado un desorden realmente los tiempos han cambiado hoy en día tú te hace figura pública tú de inmediato ya tú consigue mucho dinero simplemente por hacerte viral así están los tiempos y bad bonnie también ya que es una figura mundial un artista internacional está se está dando una situación con él y es que bad bonnie ahora entró a la lucha a la lucha libre lo hemos visto dándole dándole golpe a gente más fuerte que él ustedes saben que la lucha libre eso es fingido pero también eso puede traer mucha consecuencia ya que a veces pasan accidentes un luchador de la lucha libre una persona le estaba haciendo una entrevista pues él dijo que bad bonnie se encuentra en un peligro porque porque bad bonnie cogió clase de eso pero no la clase suficiente para que él sea profesional así que veamos lo que dice esta persona para mí es un mejor bien grande número uno bad bonnie no es luchador es cantante lo que va a que el promotor de la w el dinero taquilla y luchador no se hace de un día para otro que está buscando ahí es que no sabe es que lo lastime seriamente porque la lucha libre diga lo que diga de la lucha libre por ahí cosas en la lucha libre que son bien difícil bien fuerte lo tiran para afuera por encima de la cuerda cae de cabeza en sí en sí que juega efecto subiendo eso no lo sabe eso no es salvaje pues es una posibilidad y te lo dice un veterano que luchó por 50 años y conoce la lucha libre de la a a la z